Aunque Mia Khalifa ha compartido con su público las zonas más recónditas de su exquisito cuerpo, una de las partes estaba reservada, desde siempre, a ser solo de una persona, a su corazón. El único conquistador de Mia llegó y, al parecer, para quedarse, se trata de Robert Sandberg, un chef de 26 años que la tiene profundamente enamorada, al grado de compartir sexys imágenes junto al joven en sus redes sociales. Una de ellas fue publicada el día de hoy. En la instantánea Mia aparece en compañía de su pareja portando un sexy bávidol de color negro que dejó al descubierto la zona más sensual de la actriz, su enorme delantera. La fotografía recibió enseguida más de 800.000 migusta y cientos de mensajes que apapacharon a la sexy hindú entre saludos y bellos deseos de Año Nuevo. Ustedes, chicos, son la perfecta pareja. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Es una locura que estés con Canelo ahora! ¡Woohoo! ¡Feliz Año Nuevo para ti y tu marido! ¡Disfruta bien! En la imagen Mia adjuntó un bello mensaje con dedicatoria para su amado. Pasé el 2018 mirando a este hombre perfecto Robert Sandberg, y tengo la intención de pasar los próximos 75 años haciendo lo mismo. ¡Feliz Año Nuevo para ti y tus seres queridos! ¡Nunca te tomes un solo momento con ellos por sentado! Mia Khalifa ha sorprendido desde el comienzo de su carrera, pues en un año rompió con el estereotipo de la pornistar rubia y se convirtió en la mujer más consultada en los portales de videos para adultos, según los premios AVN que celebran lo mejor del contenido erótico en Internet. Con información de la neta noticias e Instagram, arroba Mia Khalifa, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!